Tu Fórmula Chica Voy a hacerte probar por tan solo una vez lo que piensas que es bueno Con tan solo brindarle a tu boca una gota de tu propio veneno Voy a alejarme de ti, voy a alejarme de ti Voy a darme un poquito a tu ser de sedios que tú me vas a adiar Para ver si una lágrima tuya es mejor que la que te he llamado Yo por ti, yo por ti Y me marcharé, de lejos me iré A buscar más allá de tu ser este amor que nunca me ha estado Y me cuidaré de una bestia me Voy a negar todo este amor en el pasado Donde nadie se acuerde nunca más de mi dolor Tu Fórmula Quiero ahora darte a ti una cosita más de tu propio veneno Y que puedas sentir tú también el dolor en tus cinco sentidos Como lo hiciste conmigo Como lo hiciste conmigo Como lo hiciste conmigo Como lo hiciste conmigo Y me marcharé Todo este amor en el pasado Donde nadie se acuerde nunca más de mi dolor Pa' que respete Voy a hacerte sentir que tú la digo al fuego Para ver si es que entiendes que mi forma de amar es amor Y lo tuyo es un bueno Voy a hacerte sentir que tú la digo al fuego Voy a hacerte sentir que tú la digo al fuego Voy a hacerte sentir que tú la digo al fuego Yo voy a hacer sentir al fuego Voy a hacer que le den pimpanero Lantigó, lantigó Lantigó es un bueno Voy a hacer sentir que tú la digo al fuego Pues diga el pimpanero Lerorero Lerorero, fuego, fuego, fuego Castígala, castígala ¡Ay, hombre! En tus cinco sentidos Voy a hacer que lo sienten En tus cinco sentidos La tengo una mal, la tengo una mal Hasta que se rompe el pelo ¡Ay, hombre!